Nos toca compartir los conocimientos de un clásico del sector y me estoy refiriendo a nuestro gran amigo Carles Castellano Peralta. Ahora mismo lo conocemos siempre como jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía de Generalitat, pero hoy ya viene también con un cargo que sigue estando relacionado, como es subjefe del Área Central de Policía Administrativa de los Mossos. Yo sé que Carlos tiene claro que en este sector de la seguridad privada se conoce, se quiere y se respeta al coste de Mossos y que por tanto, como siempre, incluso en terrenos andaluces, está absolutamente en su casa y en un entorno de amigos y que lo conocen y que, insisto, los quieren. Yo no me he resistido, como andaluz que soy, a hacerme esta mañana una foto no solo con nuestros cuerpos de seguridad del Estado, sino con un Erchaña y un Mossos, porque no es lo que habitualmente vemos por aquí. Pero es que están en su casa, en Andalucía también están en su casa y en seguridad y en seguridad y en seguridad y técnica siempre están en su casa. Así es que, Carles, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Muchas gracias por dos cálidas palabras, Francisco, un amigo. Muchas gracias también a la organización por habernos invitado y por las facilidades que se nos han dado para estar aquí, y el coste de Mossos representado, pues, en mi humilde persona. Bueno, yo sí que vengo con una presentación. Sí que la he estructurado en tres partes. Una primera parte, que voy a hablar de un programa operativo específico con el comercio y la empresa. Voy a hablar de una forma muy rápida que está haciendo el coste de Mossos de Escuadra con el sector del comercio. Posteriormente hablaremos del tema de las denuncias. No traigo novedades, pero sí quería explicar, compartir con todos vosotros, pues, nuestro modelo de denuncia en los últimos tiempos. Y, por último, acabaría ya, entraríamos en la charla de colaboración. La charla de colaboración es nuestro modelo colaborativo. Como decía antes Javier, pues, todo el mundo seguramente sabe lo que es la red azul, sabe lo que es el plan coopera. Y seguramente también... Y seguramente hemos oído hablar de la charla de colaboración, pero, bueno, sí que voy a dedicar unos minutos porque puede ser que todavía a la fecha de hoy hay gente y hay compañeros que no conozcan nuestro modelo. Bueno, en primer lugar, este programa operativo específico de comercio de la empresa. Deciros que el coste de Mossos de Escuadra somos hoy por hoy 16.400 efectivos. Veníamos de 17.160, llevamos seis años sin promoción, con una pérdida de efectivos, pues, compañeros que se han jubilado, desgraciadamente, pues, algún compañero que ha fallecido, compañeros que han pasado la seguridad a otros cuerpos policiales o incluso a la seguridad privada. Eso hace que, bueno, que no estemos en nuestro mejor momento, pero por la parte buena se está revertiendo esta situación, 500 alumnos en la escuela de policía en estos momentos y una promoción por el año que viene de 750 más. Con lo cual, nos pondremos unas cifras de hace seis años y con esa voluntad de seguir creciendo. Hoy por hoy tenemos un cinco por ciento de los compañeros de esos 16.400, que os comentaba, haciendo funciones de relaciones con la comunidad y proximidad. Una parte importantísima dentro de nuestro colectivo, dedicados a esos contactos con la comunidad, pues, por supuesto, relaciones con colegios y con colectivos, pero también entre sus funciones tienen el contacto con los comercios y un patrullaje dirigido. Patrullaje dirigido de forma que… Bueno, suscribo el tema de la importancia de las denuncias. Cuando sabemos dónde están las denuncias, cuando sabemos en qué establecimientos más se denuncia, en la época en que se denuncia, podemos establecer este patrullaje dirigido sin necesidad de hacer un gran uso de Big Data. Simplemente con la experiencia profesional de nuestros compañeros sabemos dónde están los delitos. Eso hace que reforcemos ese servicio presencial, de vigilancia en centros comerciales, por supuesto, en época de rebajas, en época de Navidades, pero, bueno, es una parte importantísima de este patrullaje, de este contacto con los comercios. Por otro lado, aquí hablamos de trípticos. Trípticos, bueno, he puesto aquí unos modelos, de los muchísimos modelos que seguramente todos los cuerpos tenemos, los diferentes cuerpos policiales para el sector, y verán que abajo, en la mitad, hay uno en diferentes idiomas que habla de la necesidad de denunciar. En este establecimiento se denuncian todos los hechos delictivos. Bueno, es un rótulo que ha funcionado muy bien, que todos utilizamos y que demuestra un compromiso por parte del comercio de denunciar todos los hechos delictivos que suceden dentro de ese establecimiento. Verán que muchos de estos rótulos van dirigidos a Ciudadano, desde una doble vertiente. Antes, creo que ayer Álvaro comentaba de que la seguridad de todos, todos formamos esta seguridad, incluso los usuarios, por supuesto. El usuario que se preocupa por sus enseres personales, por sus objetos personales, está colaborando a la seguridad del establecimiento. Pero si hay esa preocupación, también hay esa complicidad. Y si detecta a alguien haciendo un hurto, pues es probable que se implique y lo comente algún responsable. Bueno, intentamos trasladar esa necesidad de entender la seguridad de forma colectiva y que todos formamos parte de esta seguridad. Bueno, hay nuestra página web, donde van a encontrar este tipo de trípticos. En cualquier caso de duda, se pueden dirigir a mí o al servicio al cual represento. Ahora sí, ya esta segunda parte de la presentación, que ya vamos a hablar de cómo enfocamos el tema de las denuncias. Aquí habla de delitos leves de hurto en centros comerciales. Bueno, centros comerciales, cadenas de distribución, en cualquier tienda, al fin y al cabo, en la cual haya un hurto, pues ponemos a su disposición una serie de formularios para agilizar, simplificar el trámite de la denuncia y evitar que tengan que desplazarse a la comisaría de referencia, donde, desgraciadamente, juntamos los pocos efectivos que somos en estos momentos, pues seguramente el tiempo de espera ha ido incrementando. El coste de Mossos de Escuadra tiene un compromiso de dar respuesta a un denunciante en menos de treinta minutos. Creo que actualmente está la media en dieciocho minutos. Por tanto, ya vemos que se deberá el ciudadano esperar para poner la denuncia. Lo que buscamos es establecer fórmulas colaborativas para simplificar estos trámites. Pues aquí deben confiar en mí. Había una transparencia, en algún momento no ha llegado. Hay una transparencia, no tiene más. Simplemente hablamos de delitos leves de hurto. Por tanto, un hurto, el problema básico, ayer lo comentábamos sobradamente, el tema de los hurtos de los establecimientos comerciales, hablamos de hurtos por debajo de cuatrocientos euros del valor del objeto sustraído, en el cual el autor es conocido. Tenemos al autor allá in situ. Existe un procedimiento del juicio inmediato, de forma que ante estos delitos leves, pues damos esos formularios al establecimiento para que puedan confeccionar la denuncia, recoger los tickets del valor de los objetos sustraídos. La persona se queda ya hasta que llega una patrulla. En el momento en que llega la patrulla, hacemos uso de la agenda judicial, citamos a todas las partes, responsable, al vigilante, si lo hubiera, al testigo, por supuesto, al autor del hurto, y en ese momento se acaban todos los trámites y queda todo el mundo citado para uno, dos o tres días o la semana siguiente. En esto consiste el modelo de delitos leves de hurto. Por supuesto, también el tema de las denuncias por internet para establecimientos comerciales. Aquí pensamos en un modelo más dirigido a departamentos de seguridad, al cual se les da una mínima formación y se les pide la colaboración. La idea es que a partir de nuestra página web se pueda rellenar el formulario de denuncia, denuncias de hurto que quedan fuera de la situación que comentaba antes. Por tanto, de valor superior a 400 euros o todo y que sea inferior a 400 euros, el autor no es conocido. Por tanto, iríamos a este modelo. La tienda fue adyectada, pues va a recoger la información y va a ser un responsable de un servicio central de esta cadena de distribución bajo el amparo de ese departamento de seguridad, pues el que va a confeccionar la denuncia. Va a enviar esa denuncia a nuestra oficina de denuncias, que previamente ya le hemos dado al departamento los datos de contacto, se le va a dar el visto bueno y posteriormente sí, va a haber un desplazamiento a una comisaría donde se le espera. Y a menos que usted me diga lo contrario, pues en cuestión de minutos se le da un trato preferencial y se va con ya la denuncia presentada. Estamos interesantísimos en que no haya cifras negras. Creo que Álvaro también ayer hablaba de este tema, de las denuncias presentadas y el número de hurtos que sufrís todos vosotros. Pues, como os decía antes, nos interesa mucho conocer esa cifra negra, conocer todas las denuncias, todos los hechos delictivos que sufrís, cara a establecer estrategias policiales que son de tanta utilidad. Ahora sí, ahora entraría en la charla de colaboración, no os asustéis por ese párrafo allá. La charla de colaboración es nuestro modelo colaborativo. Está desde el año 2011. Si bien inicialmente se le llamaba UPIOSP, UPIOSP, Unidad Permanente de Interlocución Operativa con la Seguridad Privada, entendimos que no era un nombre excesivamente comercial. La charla de colaboración, pues, tampoco, seguramente tampoco, pero ahí sí que apreciamos el esfuerzo de nuestros colaboradores, directores de seguridad en pronunciar bien el catalán lo de Charcha y, bueno, eso también lo valoramos muy positivamente. Bueno, bromas aparte, es un canal de comunicación bidireccional, 24 horas al día. Están los compañeros de esta Unidad Permanente de Interlocución Operativa con la Seguridad Privada, están en nuestra sala central, por eso podemos garantizar este servicio. Os he dicho que empezó en el 2011. En el 2008 empezamos, empezamos desde la unidad central, pero no podíamos dar cobertura a las comunicaciones 24 horas al día y no es lo que buscábamos. Por tanto, desde el 2011 ya tenemos este modelo colaborativo, en el 2014 le llamamos la charla de colaboración y lo importante, no es el nombre, por supuesto, es que creamos en el modelo que participemos todos, que estemos todos dados de alta, todos aquellos a los cuales está abierta la charla de colaboración, que es al COS de Mossos de Escuadra. Por un lado, todo el COS de Mossos de Escuadra conoce esta charla. Y, por otro lado, tres colectivos de directores de seguridad, las empresas de seguridad, especialmente con la actividad de vigilancia, protección de personas y transporte y depósito de fondos, y el colectivo de detectives privados. Es verdad que aquí, dentro de empresas de seguridad, hablo de empresas de vigilancia, aspiramos a que la información que facilitamos por la charla de colaboración llegue a los 14.000 vigilantes que tenemos trabajando en nuestros momentos en Cataluña. Por tanto, no se los vigilantes, pero indirectamente es responsabilidad del jefe o delegado de seguridad que tenga la zona de Cataluña hacer llegar esta información. Sí, charla, charla es red. Red, tampoco no somos ni originales. Red azul, pero para llamarla charla blava, pues charla de colaboración. Charla de colaboración. Bueno, por el Departamento de Seguridad, vuelvo a decir, importante, primer paso, debe estar dentro del registro de departamentos de seguridad. Gestionamos actualmente 217, 18 departamentos de seguridad en Cataluña, empresas como las suyas, que tienen intereses en Cataluña, una cadena de distribución que tiene algún tipo de centro en Cataluña, nos interesa ese contacto. Una vez tenemos el Departamento de Seguridad constituido dentro de nuestro registro de departamentos una firma de un acuerdo de adhesión y entonces sí que se abre ante nosotros un nuevo mundo de sensaciones cuando entramos dentro de la charla de colaboración. Hablaba ayer con un Departamento de Seguridad. Está en el registro de departamentos, pero no conocía la charla. Por eso la importancia también de esa evangelización dentro del sector de la seguridad privada. Creo que el Eduardo ayer hablaba de las manifestaciones, del hecho de conocer manifestaciones, porque eso acaba afectando los hurtos. Bueno, pues una de la información que estamos dando a diario en Cataluña a todos los integrantes de la charla de colaboración es las manifestaciones que se desarrollan por nuestras calles. Aquellas comunicadas y aquellas otras no comunicadas que los compañeros de información saben que se van a desarrollar o celebrar y la compartimos con el sector privado. De forma, entiendo yo que un buen director de seguridad haciendo una buena gestión de riesgos decide si debe reforzar la seguridad o incluso debe cerrar la tienda, pero que no nos sorprenda que ese colectivo acabe entrando dentro de la tienda y llevándose objetos expuestos a la venta, porque no lo sabíamos. Obviamente, damos esta información, muchísima otra información, un boletín mensual, modus operandi, pero recuerdo que es bidireccional, del coste de Mossos hacia todos ustedes, pero también aspiramos a que cada uno, en su ámbito de trabajo, conoce mejor que nadie su negocio y conoce el modus operandi que está sufriendo. Y ese modus operandi interesa que llegue a los Mossos para que nuestros patrulleros, nuestros compañeros de la oficina de relación con la comunidad, del programa específico que comentaba antes, lo conozcan, incluso que nosotros lo compartamos con el resto de departamentos de seguridad. Bueno, pues le abro las puertas a nuestra charla de colaboración. Yo, por último, ya sé que quería hacer también una reflexión o compartir con ustedes mis nuevas atribuciones. Decía que estoy de subjefe del área central de la policía administrativa, está la unidad central de seguridad privada, por tanto, sigo siendo el responsable de esa unidad. Y hay dos servicios más. Uno es el de juego y espectáculos y otro es el de actividades relevantes para la seguridad ciudadana. Si me permiten, rápidamente. Juego y espectáculos, control de las discotecas. Bueno, en Cataluña tenemos una normativa autonómica que obliga a tener vigilantes de seguridad en las discotecas, salas de fiesta, en cualquier tipo de actividad recreativa musical, ocio nocturno, en función del aforo. El vigilante debe estar. Históricamente, el vigilante se le daba un uso, pues se le relegaba al interior del establecimiento. Parece ser que al usuario final no le gustaba ver al vigilante uniformado en la puerta y, bueno, pues estamos intentando cambiar esto. Estamos intentando dignificar más, si cabe, la figura del vigilante y darle utilidades. Nuestra propuesta es que estén en las puertas, obviamente. En el reglamento de espectáculo autonómico establecer no se puede entrar algo tan obvio que no se pueden entrar armas ni drogas. Bueno, pues el tema de las armas, pues ¿quién debe ser el que haga los cacheos o los registros o el detector de masas metálicas? Por otro lado, ahora hemos presentado un protocolo para evitar las conductas sexuales en el nocio nocturno, que al vigilante se le darán nuevas atribuciones. Atribuciones, al final, una atribución recogida en el artículo 32 de la ley de seguridad privada, que es lo que entiendo yo la obligación de denunciar infracciones administrativas. Por tanto, si detectan algún arma, pues pueden denunciarlo, por supuesto. Esperamos que lo denuncien. Esperamos que ese vigilante esté en la puerta cacheando o registrando los enseres personales de todos los usuarios y, si detecta un arma, pues se denuncie. Y no que llamen a la policía, que lo denuncie él e intervenga el arma. En el protocolo de conductas sexuales ellos van a levantar actas de denuncia y van a hacer una llamada a nuestra sala central. Vamos a dar una formación previa a los vigilantes, unos formularios para que denuncien esas conductas sexuales entendiendo que no son delitos, sino que es una infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pues ese acoso, esas injurias sexuales, hacer fotos o la masturbación en público. Por eso el vigilante esperamos que actúe y denuncie. Vamos a intentar trasladar este tipo de forma de proceder del vigilante a nuestros comercios. Vamos a intentar que el vigilante no quede relegado simplemente a una fórmula disuasoria por el hecho de que lleve un informe y vamos a buscarle atribuciones. Creo que el tema de las denuncias es un buen ejemplo, pero creo que hay que seguir explorando todo esto. Y, por último, ya en 30 segundos, ya para acabar con el tiempo, la otra unidad que les decía es actividades relevantes para la seguridad ciudadana. ¿A qué se dedica? Comentaba Francisco el artículo 26, creo que era, de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la 4 de 2015, el artículo 25, el previo, establece que hay una serie de actividades relevantes para la seguridad ciudadana, que deben llevar un control documental y una comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En Cataluña tenemos muy desarrollado el tema del hospedaje. Cualquiera de los 18 millones de turistas que pasan anualmente por Cataluña deben registrarse en el hotel y nos facilitan los datos, como en el resto del territorio. Tenemos otras actividades reguladas, pero estamos trabajando mucho y en breve se va a publicar una orden autonómica sobre el control, el registro documental y la comunicación a la policía por medios telemáticos del comercio de objetos usados, comercio y reparación de objetos usados. Creo que era Jorge Lagares, de Rismo, en el que ayer comentaba, que llevan de todos los relojes sustraídos, llevan una base de datos que es tan útil para la policía, porque cuando alguien viene a arreglar ese reloj, él puede saber si ha sido sustraído previamente. Bueno, pues está muy bien, pero ¿y si lo hacemos nosotros? ¿y si lo hacemos entre todos? ¿y si ese objeto que se han sustraído, sobre todo tecnología, telefonía móvil o cualquier otro objeto, se nos comunica con ese número de referencia? Y cuando se comunique, pues se va a activar una alerta en nuestras bases de datos, como pasa con los turistas que vienen, tienen un requerimiento de detención y vamos a buscarlo al hotel. Pues lo mismo. ¿Es que no van a comunicar el objeto sustraído? Bueno, pues si no lo comunican, pues para eso están nuestras inspecciones, que a fecha de hoy se hacen, vamos con nuestra tableta y vamos comprobando si ese teléfono está sustraído o no. Y son muchos los teléfonos que detectamos en Barcelona. Una gran cantidad de teléfonos sustraídos, por poner un ejemplo, de relojes de lujo también sustraídos. Entonces, vamos a intentar que estén nuestras bases de datos. ¿Van a denunciar? Sí, claro. Pero si esto lo podemos hacer de otra manera, implicamos al comercio que luego lo va a revender o al comercio que lo está reparando, pues yo creo que vamos a avanzar muchísimo. Y disculpa por haberme pasado nada más. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Gracias.